Yo te diré Qué maravilloso eres tú, irresistible eres tú Yo solo quiero verte feliz Porque sin ti tengo que buscar otro amor Nunca me querrá Te ruego no me dejes morir Irresistible eres tú Y nunca jamás te olvidaré Mi pensamiento te dirá Adiós mi amor Adiós Oh, qué irresistible eres tú Irresistible eres tú Y nunca jamás te olvidaré Mi pensamiento te dirá Adiós mi amor Adiós Oh, qué irresistible eres tú